Una de las artistas latinas más populares con casi 45 millones de álbumes vendidos. Presentamos en el escenario de Yo Soy a la reina del pop latino, Thalía. Yo Soy Thalía. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer, que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida la haga, porque todo lo que empieza a acabar. Porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque se te va a doler. Y hoy pude entender, que a esta mujer, siempre me la hiciste, inmensa mente triste. Buenas noches, Thalía. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Padrísimo, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que estás en Chile. ¿Le invitas hace mucho tiempo a Thalía? 12 años. 12 años. Mira, la verdad es que sí encuentro que tienes el color de voz de Thalía, el fraseo estuvo también muy parecido, el vibrato también es similar, los matices que hiciste también están muy bien logrados. Solo tienes que cuidar el paso de voz llena a voz de cabeza, ¿no? Que eso es lo que falta y quiebra la voz y la desafina un poquito. Me parece que en cuanto a voz, está muy bien logrado el personaje. En la parte física, creo que si sigues adelante, puedes llegar a una muy buena caracterización. Así es que para mí sí eres Thalía. Muchas gracias. Hola, Thalía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Thalía. Un gusto verte, Thalía. Muchas gracias, igualmente. Cuéntame, Thalía, ¿a qué te dedicas tú? Soy profesora de música. ¿Profesora de música? Mira, mira, haces una bonita imitación de Thalía que tiene el ingrediente más importante que es que es sexy, que es amorosa y que es lúdica, Thalía. Si no tuviese eso, Thalía no funciona. Tiene que siempre tener esa cosa liviana que tiene Thalía, que es amable de ver. Yo te voy a darte un tip actoral. Ya. Tienes unos ojos lindos, ¿cierto? Pero ese maquillaje que te hiciste es tan duro, es tan firme, que no te podemos ver los ojos. Y una cosa que tiene Thalía también es que es más dulce, es más dulce ella cuando invita a cantar. Trabaja eso un poco más porque a mí me funcionó, pero creo que eso es algo que hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Y así que estás eliminada. No, sí, sí, para mí sí eres Thalía. Muchas gracias. Thalía es una artista del pop, definitivamente, aunque hoy está en la música urbana. Eres afinada, el color de voz se parece. Hay un tip que es muy marcado en Thalía, que en esta canción no era necesario mostrarlo y que no lo hiciste por lo demás, que es ese juego chinchoso que hace con su música. Creo que lo único que yo cuidaría es la respiración. Para mantener la fluidez de la canción, pero definitivamente para mí eres Thalía. Muchas gracias. Y como eres Thalía para todos, bienvenida a la próxima etapa de Yo Soy. Muchísimas gracias. De nada. Me encantó estar acá. Estoy contenta, muy feliz. Y vamos a seguir con Thalía para rato, chiquillos. Y después viene una pero muy movida. Así que, atención. ¡Hasta la ocasión! ¡Hasta la ocasión! ¡Hasta la ocasión! Queremos agradecerle.